Bienvenidos a Litechía y su programa institucional de Usted Atú, un programa que se llama así porque queremos que la parte de la planta básica de Litechía que trae tantos artistas tan desconocidos, a veces queremos entrar en confianza con ellos, pasamos de Usted Atú al final del programa para que ustedes entiendan que es ese tipo de confianza que queremos ganar a través de Litechía. Hoy nos acompaña Andrés Juan Suárez, un joven que también se ha hecho en las artes de la danza en Chía y ha representado al municipio en muchas partes del mundo. Andrés Juan, bienvenido de Usted Atú de Litechía. Bueno Don Luis, muy buenos días, muy buenos días a todos los televidentes de Litechía por esta invitación, por supuesto muy afortunado y muy agradecido por este espacio que le brindan a la cultura y a la danza del municipio y pues en general de Colombia. Sí, las artes eran seis y después llegó el cine como el séptimo arte, pero la danza es una de las tal vez menos promocionadas o si ya está siendo presentada en un espectro internacional con mucha variedad. Bueno, pues yo puedo decir que la danza en realidad fue como en algún momento la cenicienta de las artes, si lo podemos llamar de alguna manera. Afortunadamente con grandes artistas y representantes de la danza a nivel mundial, pues la danza ha surgido de una manera grandiosa. Estábamos hablando ahorita Don Luis Fernando de grandes personajes de la danza en Colombia, como la maestra Ana Consuelo Gómez Caballero, fundadora del ballet de Ana Pablova de Bogotá, una de las pioneras del ballet clásico en Colombia. Asimismo el ballet de Cali y este gran bailarín que está ahorita triunfando y nos ha hecho ver también ante el mundo como uno de los grandes exponentes de la danza, como el Fernando Montaño del Royal Ballet de Londres. Entonces la danza en Colombia la verdad que ha tenido una gran representación, se ha visibilizado de una manera inmensa en la medida que representantes como ellos y representantes locales como nosotros, sin ninguna clase de ego lo puedo decir, que hemos hecho y trabajado y luchado por que la danza sea visible en un contexto social tan difícil también, y sobre todo en un contexto político también que no es reconocido, porque eso es una realidad. Sí, pero bueno, pero contémosle a Andrés Juan sus principios en la danza, cómo se inició Andrés Juan, quién le sugirió en la familia, quién tiene el aspecto de un bailarín, por qué no practica la danza, metamos a Andrés Juan en una institución que le enseñe a bailar. Bueno, mis inicios en la danza fueron en la Casa de la Cultura Alberto Lleras Camargo del municipio de Chía, aproximadamente en el año 95-96 allí existían pues los procesos iniciales en danza del municipio, mi hermana Nidia Suárez, ella fue la primera que empezó en la familia a danzar, y por ella fue que yo incursioné en el mundo de la danza, pues porque para nadie es un secreto que el modelo masculino para la danza no es muy o no era muy bien visto en alguna época, y tampoco pues no hay muchos hombres valientes en realidad que se atrevan a pertenecer a este mundo de la danza. Mi hermana necesitaba un parejo de baile, por supuesto, siendo yo su hermano, ella me lleva a bailar con ella, y a partir de ese momento yo descubro en la danza un espacio de verdad en el que tanto mi cuerpo como mis ganas de expresar en ese momento algo, encontraron ese espacio. Pero inicialmente se inició a bailar música folclórica, bambuco, pasillo, cumbia… Sí señor, inicialmente empezamos bailando folclor nacional, folclor colombiano tradicional, cuando hablamos de folclor tradicional pues hablamos de lo más cercano a la raíz típica de nuestros ancestros, de cómo lo bailaban los campesinos en su época, sin embargo, ya si nosotros lo llevamos a un escenario, ya no es tradicional, ya tiene otra connotación de proyección, ya se proyecta ese arte. Sin embargo, hacíamos danza tradicional en la Casa de la Cultura, vuelvo a repetir, y de allí, gracias pues como al incentivo o a la motivación de querer también incursionar en otros géneros de la danza, de querer llevar la danza también con una proyección más grande, decidimos con un equipo y con un grupo de amigos y compañeros del Grupo de Danzas de Casa de la Cultura, conformar un grupo a las afueras… Pero venga Juan, que me está acelerando el proceso, yo quisiera preguntarle antes, porque hablábamos ya no de la danza, un baile casero, que le ponen a las mujeres una faldita larga y a los hombres un pantalón arremangado para bailar joropo en una clausura de un año en el colegio, sino que es con un coreógrafo, una persona que le dice que la danza es un arte, que hay que respetar el escenario a la gente, que hay que armonizar la pareja por lo menos, o cuando es un grupo mayor, entonces como esa parte diría yo casi que científica de la danza, para que la gente que nos está viendo por la techea aprenda, que no es una cosa fácil, que hay que practicar, que hay que saber… Usted lo ha dicho y precisamente el concepto que tiene mucha gente, no toda la gente por supuesto, pero mucha gente, le hacían una entrevista a mi maestra Ana Consuelo Gómez y le preguntaban, maestra usted baila, usted hace danza, tan chévere, tan chévere que usted es bailarín, decía ella y digo yo, sí por supuesto es una pasión, es una alegría, nos divertimos, pero todo el trabajo que tiene ser bailarín, llevar a la puesta en escena un trabajo coreográfico, también requiere de mucho esfuerzo y de mucha dedicación, en el salón de clase la preparación, los calentamientos, la preparación del cuerpo, la formación, el entrenamiento del cuerpo para ser un bailarín y para ser un artista, requiere de mucho esfuerzo, de mucho sudor y muchas veces hasta de lágrimas. Pero claro, es que hablábamos de Fernando Montaño, un muchacho de Buena Aventura, que llegó a Cali, a un barrio pobre, a Agua Blanca y la mamá le dice, este niño tiene aptitudes, lo veo moverse bien, ¿por qué no perfeccionamos eso en Incol Ballet? En Incol Ballet. Y lo mete allá y resulta exitoso, se va a Cuba, pierde el concurso, pero dice él, yo perdí pero no voy a volver a perder, yo tengo que volver a Cuba y ganar, y ganó. La perseverancia. Por eso que requiere sacrificio, perseverancia, hay que volver a empezar, se perdió, pero no, estoy joven, estoy niño todavía y llega lejos, llega al Royal Ballet. Al Royal Ballet. Pero hay que tener ese apoyo familiar, esa conciencia de que lo que hay que perseguir es el éxito al final. Pero ahí en la Casa de la Cultura también Andrés Juan aprendió ballet clásico también antes de organizar su propia... No señor, en esa época los procesos de ballet clásico en la Casa de la Cultura todavía no iniciaban, estaban apenas iniciando los procesos de folclor, entonces únicamente existían los procesos de danza folclórica y no teníamos acceso a los procesos de ballet clásico. Ya cuando yo tomé la decisión de dedicarme a la danza, de que fuera un proyecto de vida mío y que fuera mi profesión, ingreso a la Escuela del Ballet Nacional de Colombia de Sonia Osorio, donde allí por supuesto ya existían estos otros géneros de la danza como formación alterna al trabajo que desarrollaba el Ballet Nacional de Colombia, que es un ballet folclórico de proyección que conjuga el folclor con el ballet clásico, con las danzas modernas, con la danza contemporánea. Allí es que me empiezo a formar y a conocer estos otros géneros de la danza que por supuesto han sido también de gran ayuda en todo el trabajo que he desarrollado en el tema de la danza. Y mucho rosa internacional, salidas al exterior, ¿a dónde? Por supuesto, con Sonia Osorio, que afortunadamente la pude tener como directora en vida ella me dirigió, ella con su disciplina, porque es una mujer muy disciplinada pero al tiempo una mujer muy amorosa, porque ella si no hubiese amado tanto como amó la danza el Ballet Nacional de Colombia no hubiera sido lo que en su época fue y lo que representó para el país, para la nación. Afortunadísimamente, vuelvo y te repito, tuve la oportunidad de hacer varias giras internacionales entonces yo agradezco a la vida, agradezco a la danza, siempre lo agradezco porque tuve la oportunidad ya de ir a países como Italia como estar en Tierra Santa, en Israel, en Alemania, en Estados Unidos, en España entonces fue una ventana para mí muy grande y también una motivación también para decir hombre, la danza te brinda estos espacios también para que muestres tu talento, muestres todo lo que tiene Colombia también Y hablando de la danza clásica, el ballet, influencias, los rusos son expertos Nijinsky, ¿quién antecedió a Nijinsky como bailarín? Bueno, pues yo creo que también uno de los grandes íconos de la danza clásica Nijinsky, Baryshnikov, son íconos de la danza clásica que todos los bailarines pues en realidad tenemos como referente a la hora de entrenar, a la hora de querer sobresalir y surgir por supuesto la escuela rusa es una escuela que tiene todos los aplausos digámoslo en este momento para decir que son los grandes maestros del ballet clásico Mucho, pues presentan películas de presentación en directo desde Moscú y uno las puede ver aquí En directo aquí en Salas de Cine Y algunas en diferido, pero diferido un mes pero eso es para ir a verlo, degustarlo, conocer esa historia del ballet Usted lo ha dicho, para ir a degustarlo definitivamente la danza es eso la danza es un sinnúmero de sabores, de colores que uno viéndolo y que mejor que haciéndolo y practicándolo se encuentra uno precisamente con toda esta gama de colores vuelvo a repetirlo, que invito este es un momento en realidad para poder invitar a los televidentes a las familias a que lleven a los niños lleven a las niñas, no estoy diciendo que solo a la danza las artes en general la música, el teatro, las artes visuales, el cine, las artes plásticas son momentos, son espacios que debemos incentivar a los niños a los jóvenes, a los adultos en cualquier momento de la vida podemos bailar, hacer cualquier clase de arte Andrés Juan, pero ustedes después de esa gran experiencia primero ese aprendizaje en la Casa de la Cultura después ya Sonia, Osorio, giras internacionales ¿cómo es que fundan Danzar Colombia? ¿qué pretenden cuando fundan Danzar Colombia? Bueno, ¿qué pretendemos cuando fundamos Danzar Colombia? Quiero remontarme al equipo de trabajo de los fundadores de Danzar Colombia quienes son como todo el mundo conoce también aquí una persona muy importante de la cultura en Chía que es Mario Delgado un cofundador de Danzar Colombia Nidia Suárez, mi hermana Sandra Ávila, mi pareja de baile de toda la vida aquí en el municipio de Chía ellos hacen parte de la fundación de Danzar Colombia con el objetivo de llevar más allá la danza folclórica nacional empezamos como se dice con muchos esfuerzos con muchos esfuerzos porque crear una compañía independiente pues requiere de muchos esfuerzos sin embargo el amor que nosotros teníamos hacia este arte y que seguimos teniéndose este arte nos ha hecho poder surgir poder llevar el nombre del municipio del departamento y del país a nivel internacional Andrés Juan pero ¿y empezaron con como la Casa de la Cultura con música folclórica o ya tenían ballet clásico? empezamos como la Casa de la Cultura con el tema de folclor después cuando cuando logro ingresar al ballet de Colombia y empiezo a aprender todas estas otras técnicas empiezo también a impartirlas en Danzar Colombia y a conjugar este arte también allí otros de mis compañeros también empiezan a tomar otra clase de talleres otra clase de géneros de la danza los cuales empezamos allí a a combinar con el folclor para generar la danza que hace Danzar Colombia ahora mismo que es un ballet folclórico y esas danzas folclóricas y después ballet clásico salen a Colombia a otras ciudades a promocionarse y a enseñar a bailar porque es que a veces queremos que que bailar es disfrutar el chucuchucu y eso no es así sí, total y por supuesto por supuesto bailar sí sí hace parte de por ejemplo aquí en Colombia y en general en el mundo hace parte de las tradiciones populares del pueblo no es una tradición popular entonces está innato en las fiestas tradicionales de todos los pueblos que la gente vaya baile que antiguamente en las fiestas populares la gente iba y tomaba la chicha y celebraba con estas bebidas a base de maíz fermentadas el guarapo la chicha y todo esto pero pero le quiero recordar por ejemplo a Andrés Juan carnaval de Barranquilla si uno cree que dos o tres días ahí de parranda terminan con la muerte de Joselito Carnaval lo entierran y ya están preparando nuevas coreografías nuevos disfraces nuevos vestuarios nuevos maquillajes ahí es donde quiero que le enseñemos a la gente que no es una parranda que requiere preparación que requiere aptitud y gusto por la danza claro primero que todo tiene que haber un gusto como yo les digo a todas las personas que llegan a danzar Colombia lo primero cuál es el primer requisito que haya el gusto te gusta bailar de alguna manera si me gusta listo eso es lo primero que tenemos que tener el gusto después de ello ya nos tenemos que internar entonces en un proceso de aprestamiento corporal de entrenamiento corporal porque el bailarín lo que tú dices no es solamente ir y saltar y ya no el bailarín tiene que aprender a pararse tiene que aprender a sonreír tiene que aprender a transmitir a un público que es finalmente lo que nosotros hacemos transmitir nuestro arte a un público la danza afortunadamente bueno yo soy muy respetuoso de los maestros que hacen danza tradicional colombiana y que por supuesto por ellos tenemos ahora pues un sinnúmero de investigaciones de danza folclórica colombiana de torbellinos de bambucos de sanjuaneros sin embargo sin embargo así como como el mundo evoluciona y en todos los los campos y los ejes del mundo evoluciona la danza también tiene una evolución le quiero ahora que dijo sanjuaneros pues yo viví un tiempo en Neiva y uno tiene que aguantarse 20 reinas candidatas al reinado nacional del bambuco bailando con un parejo distinto naturalmente pero la misma coreografía esas cosas no tienen la posibilidad de innovarse de cambiarse o tienen que ser eso surge a partir de la tradición popular del pueblo yo por ejemplo le cambiaría el término perdón maestro Luis el término de aguantarse a disfrutarse porque definitivamente el baile popular el baile tradicional la danza clásica la danza contemporánea las danzas internacionales son para disfrutar las fiestas tradicionales folclóricas del Huila y el Tolima Grande son fiestas populares que llevan muchos años de tradición el pueblo huilense las adopta y las ha adoptado como suyas como hablábamos del carnaval de Barranquilla como podemos hablar del carnaval de Blancos y Negros del carnaval del Diablo en Río Sucio Caldas son fiestas que el pueblo adopta como suyas y así mismo se conserva una tradición de la tradición del reinado nacional del bambuco es que 20 departamentos ejecuten perfectamente los 3 pasos básicos y las 8 figuras reglamentarias del San Juan Herubilense a la perfección entonces yo creo y para mí pues que vivo del arte y amo la danza y seguramente toda la gente en el Huila y el país en general va a disfrutar del reinado nacional del bambuco ha evolucionado en que aspecto ha evolucionado el baile del San Juan Herubilense en el ritmo musical el ritmo musical el San Juan Herubilense siempre ha sido uno en mi tierra todo es gloria ha evolucionado en el compás musical ahora es más tranquilo ya no es tan rápido como era hace algunos años el traje típico ha evolucionado de una manera impresionante en la medida que los trajes típicos en los años 50 y en los años 60 era una simple falda a media pierna sencillo con un bordecito y unas cinticas hoy en día vemos unos trajes absolutamente fantasiosos por decirlo de alguna manera muy hermosos en realidad que se prestan para lo que es el reinado nacional del bambuco entonces todo eso es evolución y todo eso sobre todo es de admirar y de rescatar porque no pierde de alguna u otra manera esa esencia del pueblo huilense Andrés Juan pero bueno vamos a hablar ahora de la creación en la danza ¿cómo es que se inspira un coreógrafo para decir esta tradición esto ancestral hay que mejorarlo hay que presentarlo hay que crearle un vestuario hay que generar una música ¿cómo es el proceso creativo en la danza? bueno el proceso creativo en la danza en la danza folclórica por ejemplo tradicional viene precisamente de lo que usted acaba de decir de lo ancestral hablamos por ejemplo del sol de la luna de los rituales indígenas de los rituales al maíz a la siembra a la cosecha a la casa ¿cierto? de ahí surge todo lo que tiene que ver con la tradición popular y la tradición folclórica de nuestros pueblos la evolución de llegar a un montaje coreográfico a un vestuario y a una música precisamente nos remonta a ello hay que tener una base clara de qué quiero montar y en qué me quiero inspirar por ejemplo en este mismo momento si yo estoy viendo aquí el monumento a la raza muisca entonces yo veo el contexto del monumento pero me remonto a la parte indígena y me remonto a la época donde los indígenas adoraban a la luna y en su momento hacían del maíz las bebidas fermentadas para su fiesta y cómo la adoraban allá me remonto cómo lo puedo llevar a la escena los indígenas qué hacían cómo podían moverse en ese momento en sus fiestas si era la época indígena o ya no o era una época más hacia este contexto de tiempo cómo se podrían vestir cómo era su vestido si era un clima frío si era un clima atemplado si era un clima cálido todo esto hay que tenerlo en cuenta para llevar a la escena una puesta en escena sí porque uno ve en las ferias por ejemplo de Anato todo el país manda una delegación que contiene música danza y productos para promocionar eso como destino turístico cultural entonces le pregunto a una indígena oye y esas plumas esas pinturas en la cara ese vestuario que tiene es lo habitual es lo que usa a diario no 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 eso es para una ceremonia especial cambio de cacique o la fiesta de la cosecha entonces nos ponemos nuestros mejores atuendos por supuesto como las fiestas tradicionales que vemos ahora mismo también nosotros vamos a un matrimonio o un bautizo no nos vamos a ir con los jeans nos ponemos nuestro mejor atuendo para ir a la celebración a la fiesta lo mismo pasa con la representación de las danzas tradicionales colombianas bueno Andrés Juan con el tiempo pasa pero no podría irme sin preguntarle que proyectos tiene Danzar Colombia giras nuevas presentaciones nuevas creaciones en la coreografía que nos puede informar aquí para que los televidentes se interesen por esas cosas de la danza bueno claro que sí antes de contarles los proyectos que tenemos pues quiero nuevamente invitarlos a que nos acompañen en Danzar Colombia aquí en el municipio de Chía a que acompañen nuestros procesos nosotros tenemos niños y niñas desde los dos años y medio de edad en procesos de ballet de folclore y de danza moderna de ahí seguimos con los procesos infantiles de 5 a 7 años de 8 a 14 años los juveniles los adultos entonces todos todos y todo el mundo puede hacer parte de Danzar Colombia los esperamos para que compartan con nosotros como decimos nosotros esta pasión y el maravilloso mundo de la danza al respecto de los proyectos que tenemos claro que sí me complace mucho compartirle a toda la comunidad que gracias al trabajo que nosotros hemos desarrollado y a estos 24 años que cumplimos este año estamos de 24 años con Danzar Colombia pues tenemos varios proyectos internacionales y nacionales entre ellos ahorita mismo en el mes de en este puente del 2 de junio del 30 al 2 de junio del 30 de mayo al 2 de junio vamos a estar participando en el segundo encuentro nacional de danza folclórica en pareja embajadores culturales del pasillo boleado que se va a dar en la ciudad de Medellín es un festival concurso en el cual a través de varios filtros logramos quedar semifinalistas para llegar al concurso a la gran final nacional en la ciudad de Medellín con la cual vamos a participar con una pareja de nuestro ballet folclórico principal ¿eso cuándo es? eso es del 30 de mayo al 2 de junio entonces vamos a ir a ver a luchar por ese primer lugar de ser los embajadores culturales del pasillo boleado eso esperamos que así sea tenemos un viaje internacional también al estado de Veracruz en México en el mes de agosto también al festival internacional de danza de Veracruz confirmado entonces estamos también muy felices muy felices por ello bueno a propósito un paréntesis pero hay clasificaciones en la danza por ejemplo de esos bailes como el joropo y ese mexicano que es zapateado eso tiene su clasificación también ¿no? a nivel universal sí podemos decir por ejemplo el flamenco también el flamenco podemos decir por ejemplo que en Latinoamérica las danzas más representantes de Latinoamérica y que se consideran igual como las más hermosas de toda Latinoamérica en primer lugar está la marinera del Perú la marinera peruana es la danza más hermosa del folclore latinoamericano seguida del jarabe tapatido de México y por supuesto entra allí el sanjuanero huilense colombiano ¿y la música llanera? el joropo hace parte de los bailes zapateados latinoamericanos entonces el joropo hace parte de esa gama de bailes de los bailes zapateados ese era un paréntesis porque me gusta que la gente aprenda nosotros en Glitechia lo que hacemos es pedagogía tratamos de enseñarle a la gente porque es que nadie va a lo que no quiere y nosotros que hoy queremos que con Andrés Juan quieran la danza vayan a la danza paguen por ver la danza eso implica una sede unos profesores un vestuario una luminotecnia un escenario una producción una escenografía pero claro eso tiene su costo académico y su costo monetario hay que respaldar yendo a las actividades que realicen no solamente Danzar Colombia sino la Casa de la Cultura y todas las cosas que vemos aquí por supuesto respecto de lo que usted dice de no solo Danzar Colombia el gremio de danza del municipio de Chía es un gremio muy amplio que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de conformar y de trabajar en pro de la danza de la danza en general en Chía entonces aquí en Chía existen muchas alternativas mira no es solo Danzar Colombia yo los invito por supuesto porque es mi casa pero existen muchas posibilidades también en el municipio de Chía la Escuela de Formación Artística y Cultural de la Casa de la Cultura ofrece muchas y diversos programas de ballet de danza urbana de danza contemporánea de folclor y otras instituciones también del ámbito privado como Danzar Colombia que también ofrecen otra clase de ofertas hip hop el hip hop claro es una danza urbana moderna la danza urbana entonces vuelvo y le repito el gremio de danza en Chía aquí se ha fortalecido mucho y gracias a Dios y gracias al interés también de toda la cultura que ha habido por esto podemos tener un gremio de danza pero no olvidemos porque lo interrumpí la visita a Chile allá que vamos a llevarle a Chile en Chile para Chile nos vamos con nuestro ballet folclórico de adultos nos vamos con nuestro ballet folclórico de adultos que son bailarines de entre los 35 y los 60 años de edad antes de de adulto mayor es de adultos ¿no? entonces con este ballet que es un ballet también que trabaja muy duro es un trabajo es un trabajo muy lindo que se desarrolla con ellos también después de sus jornadas laborales de oficinas es un espacio que se les brinda también para que ellos entrenen su cuerpo salgan de la rutina nos vamos con este ballet para el puerto de San Antonio en Chile al festival al decimoquinto festival latinoamericano de danza van a estar ballets y grupos folclóricos de Argentina de Uruguay de Panamá de Brasil de Ecuador de Perú nosotros Danzar Colombia por Chía Cundinamarca Colombia vamos a estar presentes y han incorporado otros ritmos para la danza por ejemplo la salsa que tiene tanta fama en Cali con esas creaciones que han hecho delirio delirio es un grupo muy representativo de Cali pero ya es de carácter internacional pero ustedes incorporan cada año un ritmo nuevo se ganan a bailar nosotros en la escuela de danzar Colombia aparte de nuestros grupos folclóricos infantil principal y adultos tenemos nuestro grupo representativo de salsa caleña precisamente de salsa caleña que son niños y jóvenes desde los 8 hasta los 20 años tenemos afortunadamente un profesor caleño que nos enseña todo este arte de la salsa caleña y ese grupo es representativo manejamos también el grupo de danzas del Medio Oriente todas las danzas árabes y el folclor del Medio Oriente que también tenemos una maestra especializada en el tema nuestro grupo representativo de danzas del Medio Oriente este año vuelve al festival internacional de danzas del Medio Oriente en Cancún México también a representarnos en este gran festival del Medio Oriente tenemos nuestro grupo representativo de danza contemporánea por ejemplo hacemos danza contemporánea también y nuestros procesos de ballet clásico que son las niñas de 8 a 15 años que se están formando en ballet clásico aquí tenemos un instituto caro y cuervo que les enseña español a los a los extranjeros pero igual pienso que ustedes podrían hacer porque uno ve mucho extranjero yo voy a Cartagena y veo uno italianos franceses y alemanes tratando de bailar salsa porque me dijo salsa caleña y la salsa de Barranquillera es una cosa diferente es una interpretación distinta y manejan ritmos orquestas diferentes diríamos algunos pasos se parecen pero el caleño es más coreográfico diría yo más acelerado el Barranquillero baila como más calmado y tiene un paso muy particular o no sin embargo la salsa caleña en el mundo entero es el estilo de danza colombiano no colombiano si es más conocido es más conocido por el colombiano y en general en general el estilo caleño tiene influencia en todo el país en todo el país por supuesto aquí en el interior pues somos más tranquilos por decirlo de alguna manera a la hora de bailar la salsa pero no dejamos de tener ese sabor y esa gracia al bailar en Barranquilla por ejemplo por el tema del clima y el carnaval también tienen su forma de repente usted lo está diciendo no es tan ágil por decirlo de alguna manera como la salsa caleña pero lleva como la misma línea de ese sabor caleño que en general pues nos permea a todos los colombianos claro las caleñas son como las flores pero ya para finalizar una estudiante de Danzar Colombia se mete a estudiar danza pero me imagino que le incorporan casi que la cultura del sitio de donde van a interpretar un baile digamos si van a interpretar esos bailes orientales árabes pues tendrán que hablarles de qué es Arabia de dónde proviene por qué bailan en qué ocasiones por supuesto es que la interpretación es gran parte de lo que tiene que ver con la corporalidad de la danza no es sólo un cuerpo que se mueve es un cuerpo que interpreta y un cuerpo que expresa lo hablamos ahorita por supuesto los bailarines por ejemplo de salsa caleña entonces el profesor es caleño les imparte todo este sabor toda esta energía en los pasos en las coreografías en la manera de expresar no sólo el cuerpo sino también el rostro las danzas del Medio Oriente tienen toda esa magia que requiere esa danza y esa introspección y eso a propósito esos señores de barba y de un tocado que bailan que no se le ven los pies pero que se hacen una coreografía pero eso dicen que es como un contacto con los dioses allá porque se concentran tanto pues tiene su tiene su trabajo en realidad hacer toda esa clase de danzas esas son danzas indias hindúes son danzas rusas también las rusas tienen una característica especial que parece que estuvieran flotando sobre el escenario ellas no se les ve que se les mueve un pie o una rodilla ellas flotan sobre el escenario y tienen su técnica especial de la cadera hacia sus pies para hacer esa clase de movimientos esa es una labor cultural yo diría no dancística sino que tiene que ver mucho con la aprehensión o la apropiación de la cultura para poder como decía Andrés Juan interpretar finalmente con gusto con conocimiento con experiencia un baile que no dura mucho pero que tiene que ser valorado por eso por los antecedentes por el esfuerzo por el aprendizaje la práctica totalmente de eso se trata entonces que consejo le damos a la gente a un padre de familia a un joven que quiera iniciarse en la danza en Danzar Colombia el consejo que yo les doy a los padres de familia de los televidentes en general es que el arte si paga y no estoy hablando únicamente de la parte monetaria o económica el arte paga en la medida que es un espacio que te genera conciencia humana en realidad porque nosotros trabajamos para un público aparte pues por supuesto que trabajamos para nuestro cuerpo para el arte que amamos trabajamos para la gente la danza en general te da herramientas si eres abogado si eres médico si eres arquitecto te da muchas herramientas te da muchas herramientas para el estado físico también para el estado anímico porque la danza también es una terapia es una terapia ahora increíble en la medida que está sacando del estrés a mucha gente y les está brindando unos espacios de verdad para que dejen todas estas esta pesadez laboral a veces familiar personal entonces de verdad que los invito a que compartan la danza y lo tomen también como un espacio de reflexión y como un espacio para que ustedes disfruten y vivan y sigan viviendo pues la vida como debe ser porque para nosotros también hay sitio de la viejoteca hay sitios donde cada quien se da hay viejoteca de 2 a 6 7 de la noche y la gente va a bailar uno no encuentra que estén bebiendo o si se toman una cerveza para hidratarse porque desgasta el baile pero las sillas libres todo el tiempo porque la gente va a bailar 4 5 horas bailando y le ponen paso doble le ponen cumbia porro y la gente la ve uno pero super cambia el aspecto si totalmente llega como como cabizbajo cabizbajo triste y sale con una alegría impresionante con una sonrisa de oreja de oreja cansados pero felices felices tranquilos relajados claro es un relax es una es lo que decía Juan Andrés Juan es una verdadera terapia eso de bailar y hacerlo con ese clasicismo con que ustedes les enseñan porque yo he visto esas danzas y he visto las películas del ballet de Volskoy de Moscú que presentan por las películas porque allá no estaba nunca pero le da gusto a uno ver bailar esa gente como vuela como se esfuerza como transmite y entonces por eso felicitaciones Andrés Juan a todos los miembros de la de la de la compañía de danza danzar colombia y muchos éxitos en estas correrías por México Chile y por Medellín vamos a traer los premios felicitaciones y ya despídase con una invitación para que la gente se vincule a danzar colombia bueno muchas gracias nuevamente por esta invitación y por este espacio que me parece muy importante y sobre todo muy especial para poder transmitir el arte que nosotros hacemos a toda la comunidad invitarlos por supuesto nuevamente a que vengan a participar de los procesos de danza de danzar colombia niños y niños desde los dos años y medio de edad jóvenes y adultos por el momento hasta los 60 años pero la idea también es continuar con grupos de ya la tercera edad para que también tener ese espacio ¿a dónde deben ir los padres interesados en matricularlos? la sede nuestra está ubicada aquí a muy pocos pasos de la zona histórica municipal en la carrera décima número 982 muy cerca de la estación de policía el Curubito ahí por el lado de las lavanderías más ubicaditos también me pueden escribir a mi whatsapp podemos decir teléfono claro a mi whatsapp 319 451 7284 a través del whatsapp toda la información que requieran siempre bienvenidos porque las puertas de danzar colombia abiertas de par en par para todo el que ame la danza y quiera compartir con nosotros este espacio tan bonito para la vida muy amable andrés juan suárez por su presencia aquí en de usted a tu delitechía y hizo un recorrido maravilloso por todas las personas y personajes de la vida de dancística en colombia sonia osorio fernando montaño ana pablova bueno allá tenemos toda la experiencia todo el conocimiento y sobre todo la voluntad de enseñar que es lo más importante que la gente salga de allá de esa institución bailando bailando bien y representándonos como se debe con orgullo y compasión a este país que tanto queremos como colombia que más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Descubre la ciudad mágica. Que inspiró un premio Nobel de Literatura. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia es realismo mágico. Descubre un lugar en donde los colores cobran vida. Recorriendo cada calle, cada casa, cada espacio. Un lugar donde los siete colores de su mar están en cada momento y cada sentimiento. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia. Realismo mágico. Existe un lugar donde uno se siente como un visitante al que todos están esperando. Donde no necesitas invitaciones, porque siempre te sientes bienvenido. Donde la generosidad te llena. Donde perderse es un placer. Donde uno no ve un carnaval, hace parte de él. Donde las flores no están en los jardines, sino que se pasean por las calles. Donde los ritmos son tan contagiosos, que se apoderan de tu cuerpo y tu alma. Donde una vez al año, para ser iguales, todos cambian su color de piel. Existe un lugar en el mundo en donde la tarjeta de presentación no se guarda en el bolsillo o en la billetera. Se guarda en el corazón. Descubre todo lo que puedes vivir aquí. Colombia. Realismo mágico. This is a country where nature, history, and innovation all live together. And with these characteristics, I know our events will be exceptional. Everyone, all of us, will come back inspired, motivated, and with great ideas for our company. And the local cuisine is amazing. And now I want to tell you what I discovered in each of these cities, why Colombia is called the magical realism. The city I visited was Bogota. This is a city that is modern, yet with a lot of history. This city has a large number of high-profile event and convention centers. But they also have a lot of non-traditional venues that will accommodate any size group event. They also have world heritage sites, such as museums, that are very flexible for all of our needs. As you can see, this is a city with great potential. And I got to visit many restaurants there and enjoy the traditional and regional cuisine there, which I love. But I spent a night I will never forget there. It was truly incredible. I felt like any other Colombian. Visiting this country is without a doubt the best way to find out what the magical realism really is. This is why I strongly recommend Colombia for our next business trip. Thank you. Colombia, un país joven, diverso y pujante, con ciudades vibrantes. La localización del país determina su gran variedad de ecosistemas. Colombia está conformada por siete pisos térmicos que pasan desde una vasta región andina, con alturas que alcanzan los seis mil metros, pasando por la zona cafetera, donde se produce el café más suave del mundo, hasta densas selvas en la Amazonía y la Orinoquía, extensas costas sobre el mar Caribe y el Océano Pacífico y amplias llanuras en el oriente del país. Colombia son sus valles, páramos, playas de aguas tibias, cuevas, desiertos, cañones, selvas y ríos de colores. ¿Cuál es el país del mundo con mayor variedad de flores? Colombia. ¿Y de orquídeas? ¿Y de palmas? ¿Y de pájaros exóticos? ¿Y de ranas? Colombia. ¿Cuál es el país con mayor diversidad de frutas por metro cuadrado, donde puedes probar una fruta cada día durante todo el año? Sí, Colombia, que alberga el 10% de la flora y fauna de todo el planeta. Colombia también es su gente. El talento de los colombianos nos ha llevado a alcanzar grandes metas. Un premio Nobel de Literatura, uno de los artistas contemporáneos más relevantes del mundo cultural. Empresarios, investigadores, artistas, deportistas, demuestran al mundo que en la tierra del realismo mágico somos capaces de hacer realidad lo que otros pensaban que era imposible. El mestizaje de este país, lleno de herencias indígena, española, africana, hace ricas nuestras tradiciones, con una amalgama de sabores, ritmos, colores y destinos que hacen únicas las experiencias mágicas que viven millones de turistas de todo el mundo. En el país del realismo mágico, la alegría corre por la piel, con ritmos como el vallenato, la cumbia, el porro, la champeta, el bambuco, la guavina, la salsa o el joropo, que llenan de baile las celebraciones tradicionales que animan a Colombia durante todo el año. Colombia ha atraído a inversionistas de todo el mundo por la facilidad que ofrece para hacer negocios. Es una nación fuerte y constante, y a la vez hospitalaria y alegre. Colombia conquista el mundo con sus productos y servicios. Si pudiéramos ver el mundo a través de los productos colombianos, en las mañanas Asia desayuna con el café más suave del mundo, en las tardes Europa disfruta nuestras frutas y en América adornan importantes ceremonias con la mayor variedad de flores. Acompañamos al mundo a tomar el sol, a disfrutar del frío, a viajar, a celebrar. Aquí se sonríe como si la alegría también se exportara. Aquí se saluda como si ser amable fuera una ley y se disfruta como si hacerlo fuera un deber. Aquí hay personas pujantes y solidarias que creen en la reconciliación y la integración como actos de esperanza y de progreso. En nombre de mi país te invito a que lo conozcas, lo disfrutes y tú también te conviertas en uno de los millones de embajadores del realismo mágico que ayudamos a que el mundo conozca lo mejor de Colombia. ¡Oh, Colombia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!